Bueno que tal amigos, bienvenidos a este nuestro primer podcast Bueno este es un podcast, estamos todavía trabajando En este momento no sabemos que nombre va a tener Cuando ustedes lo estén escuchando muy posiblemente ya tengan nombre Y bueno señores, pues básicamente hemos empezado estos podcasts Porque no tenemos nada que hacer Mi nombre es Miguel Batres y el de mi compañero es Javier Rojela Y bueno pues nosotros somos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Aunque vivimos en San Nicolás de los Garza Pero se dice que es Monterrey Y bueno pues yo soy ingeniero químico Y Javier es... Licenciado en animación digital Si, licenciado en administración pública Y bueno pues estudiamos en la Universidad de Torre de Monterrey, Nuevo León Y pues bueno, en este primer podcast queremos hablar del mes de octubre De todo lo que incluye, ¿no? El mes de octubre es el mes del terror, de Halloween Y pues bueno, todo el terror incluye novelas Novelas Libros de distinta índole Novelas Los típicos, los típicos programas que salen El típico de los Simpsons es el más normal de todos Y... Novelas El de los videojuegos Javier por ejemplo es alguien que le gustan mucho los videojuegos Y bueno pues, empezamos con este primer podcast Oye, bueno pues ahorita que hice una novela, está chido, o sea, a ti te gusta un chorro Lovecraft, ¿no? O sea, pero... Pero yo estaba hablando de las del 12 No, espérate Bueno pues, yo estaba leyendo otra vez Justamente, algo bien padre Es que se me olvida el nombre de la novela y tengo que estar leyendo Eh, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson O como se puede decir O sea, y Mr. Hyde está chido, vato, o sea, porque Mr. Hyde... A ver, vuelvo a decir El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Louis Stevenson Que tiene gracioso Luis, güey O sea, Luis, Lois, Lois, Lois Bueno, güey Está chido porque Mr. Hyde no sabía que era en realidad, no sé, un cómic de Marvel o de DC Comics Y la verdad no me interesa saber No estoy con la duda Y está chido porque hace cuenta que el vato trata su historia de que Inventa una fórmula Eh, para separarnos así la parte buena y la parte mala Y empieza a existir una parte de él que se llama el Sr. Hyde Eh, esta parte de él Él la empieza a controlar con un antídoto que él desarrolla Lo peor del antídoto es que a medida que va avanzando la novela El antídoto deja de hacer efecto Entonces al final Mr. Hyde Se queda totalmente con el cuerpo del Dr. Jekyll Y bueno, básicamente El tipo mata gente Viola, secuestra Como más, sí No termine de leer el libro y tampoco lo voy a terminar Básicamente porque no quiero Pero está chido, por si un día le quieres leer está chido Y bueno Lo terminaste de leer, ¿verdad? Sí, bueno, tú lees Lovecraft y no sé, ¿qué más lees? Pablo Vuelo Sí, ¿cuántas hombres te quedan? ¿Cuántas o qué? Imagínate que estamos así, tú y yo, todos los humados Como al ocho Dime algo Algo Dime lindura No No, sí, dime algo pendejo, eso no da miedo Algo Lo otra es de una película de un payaso asesino Donde se pone que todos los payasos, cuando se volvían payasos oficialmente Tengan un huevo de gallina, no, del otro Huevos de payaso ¿Cómo es el huevo de un payaso? Tiene color No sé, no lo sé Un croto de payaso Y pues el huevo lo tenían que pintar Como fueran ellos Básicamente se dibujaban el huevo Me imagino un escroto, es lo único que viene a mi mente Ok Tengo un huevo y me imagino un escroto Estaría chido No Sería como llevarme dentro de mí mismo Total, invitan al payaso a una fiesta de niños Los niños son de esos que se crean mucho y se burlan de todos Se burlan del payaso, el payaso se enoja, matan al payaso Y el payaso, 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 jura venganza y regresa a matarlos De maneras muy estúpidas Porque todo el mundo sabe que en las fiestas de los niños, pues los niños matan payasos Para invocar a los dioses niños Y luego ellos juran venganza contra los niños Además es que esas madres eran los kindergardianos, ¿no? Que salían en recreo De hecho los traes a las luces, eso no Oye, fíjate, también me lo hablando de lo del terreno No mames con los payaso No te quiero saber lo que ibas a decir Bueno, pues películas malísimas Películas extremadamente malas Bueno, pues ya es una cosa normal que en los cines Con películas bastante malas Yo la otra vez fui a ver una Se puede decir que empezó bien La película cumplió mis expectativas Los primeros 15 minutos Y luego después se fue al demonio La película era de una tipa Que como que tenía pedos enfermizos mentales Y luego veía sombras Y veía a su abuela cuando se metía en la bañera Y era su abuela Y el vato quita ese perro en mis rodillas ¿Por qué? Y el pedo es que la tipa se metía en la bañera Y veía a su abuela Y era como que No mames, no mames Me estás escuchando Pichas cúbidos Y bueno, pues Se veía y veía a la abuela Y luego se cambiaban de casa Y luego descubrieron que la niña De esa ruca Tenía el mismo poder que ella Y podía ver gente muerta Y vi un señor Y encontrándome en el patio Y bueno Y hasta ahí estaba buena Porque me dio te daba mis dedos Y otras partes Pero creo que el terror ya se ha hecho muy repetitivo El típico de que sale el pinche monstruo Y ya no, no, no me mates No me violes No, no Y luego se comienzan a quitar la brusa solo Y como que No te iba a tocar nada De hecho yo que quería pedir Nada más de ver si era la hora No, no, no me toques No, no Y ya Y así No sé Tóqueme Bésame ¿Qué nombre era eso? Siempre tuyo Acapulco Acapulco Short No mames Yo no sé que existía ese programa O sea Que clase Maldito mundo estamos viviendo Que No puedo salir con Acapulco Short ¿Eh? No puedo salir con Acapulco Short No Es lo chido de vivir en las provincias Sale puro programa de calidad Por ejemplo aquí en Monterrey Pues tenemos pura música Digo pura Sí también música Y Uy Televisión Uff De primera calidad De hecho no tres vinieron unos amigos de Inglaterra ¿Qué güey? Era Skype Vinieron O sea ellos entraron a mi Uy Literalmente es como si se metieron a México Estaban en mi webcam Y tal Bueno Estaban en mi monitor Pero es lo mismo Básicamente Yo creo que estoy a agarrarlo Y bueno Esta era básicamente O termina de decir En la tierra como en el cielo Espero que esto no Replicuta Fue una buena película Señores abogados No me metan a la cárcel Y bueno pues así En la tierra como en el invierno No sé cómo se llama La pinche película Fea al final Película chida Y el final bien pata El final La pedra filosofal La encontraron Luego la regresaron Luego pues ya traían la pedra filosofal De verdad Y escaparon del infierno Por una pinche alcantarilla Iban avanzando por alcantarillas En Francia Y se iban metiendo Más y más en el infierno Y al final Nada más por arrepentirse Sus pecados Salían del infierno Porque obviamente Todo el mundo sabe Que si en el infierno De repente Es tu pecado Diosito te deja regresar A la tierra Obviamente eso tiene lógica ¿No? Te vas al infierno Porque Y bueno básicamente Era eso Y Y bueno Ustedes se preguntan Como es Javier Es algo extraño El tener que platicar con él Porque básicamente Tiene el pelo de mujer Si ustedes han visto El exorcista Javier si tuviera Cicatrices De ese tipo Pues le parecería mucho A la A la hembra A la hembra exorcista De hecho Esa es la época De apareamiento de Javier Ahorita está en Temporada Cambiando de tema Entraste en la nueva serie De DC En Goddard ¿Qué es de Batman? ¿Cuál serie? ¿Cuál serie? ¿Te enteraste de esa serie? No ¿De qué chino trata? Es de Batman Sí, pero bueno También Batman Los robinies de Batman ¿Te gustó de Gotham? ¿Qué es de Batman? Ay no mamá Es de una luz Porque baby No está Mamá Ay güey Si me suicida Te das algo Por tu vida No ¿Qué día naciste? Javier Como ustedes pueden ver, Javier es Benjamin Button Él nació grande y se va a morir bebé Porque ahorita tiene el cuerpo de alguien de 22 Y bueno, no, Javier tiene, en realidad, tiene 16 años Yo soy un violador de menores Y de mis padres tengo 82 No, no se crean, no Adivinen nuestras aspas en la caja de comentarios Dale like, suscríbete y comparte No, pues no se, también los pinches juegos de miedo Yo también, patas todos Si Resident Evil ya tenía miedo Estaba chido antes, estaba chido No, estaba chido Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba niño Yo era de esos pinches niños que hacían la cigarrilla en el salón No, no fue Resident Evil a las 12 porque se desaparece el diablo Y te dejaron las pastas y luego te aparece Michael Jackson en tu puerta O en ando trailer con Satanás y Hitler allí Y con otros Porque estaba en Monterrey ¡Ay! Y con botas tribal Sí, de niño ya sabe que era una botas tribal La vida se empezó a quitar el pantalón en estos momentos Ya es incómodo el asunto Básicamente, señores, les tengo que decir que Me pico el huevo derecho Bueno, no se Está haciendo guturales Y bueno, antes los juegos de miedo estaban chidos Resident Evil, o sea, ¿quién chingas en su vida no jugó Resident Evil? El 1 estaba bien chingón El 2 estaba chido, el 3 estuvo chido porque era cuando salió Nemesis, Nemesis Es como que, si no sabes quién es Nemesis, nunca jugaste a Resident Evil, básicamente El 4 está bien feo El 4 está bien feo porque Ustedes viven la película de Soy Leyenda Bueno, Soy Leyenda en realidad Era una película de los 60, 70 de Charlton Heston Que para mí es uno de los mejores actores que he existido Los favoritos El mismo que hizo el proyecto de los Sims de original La Chida Charton Heston y esto, una película que se llama Omega Man Que es basada en el libro de Soy Leyenda El que está vestido de azul que dispara Que pelea contra cero Omega Man Oh, Omega Man No, Omega Man No, los güeyes de Resident Evil 4 se parecían a la familia de Matías de Omega Man Y bueno, creo que no viste esa película porque es un insulto Es que no, no ataca el corazón Que pedo le dolió en el alma que le dijera eso El vato se empezó a tocar el corazón ¿Estás a morir? No ¿Qué pedo le vas a hablar? Pues ya has hablado, que te duele, y si fueras alicionado de Chiba te iría justo con el descenso. Que, que si te hace morir, ah bueno, bueno ya se fue Javier, ya le dio un ataque en corazón, y bueno pues, si esto nunca se sube a internet, o se sube, ya les platico en un próximo podcast y el vato se murió, y bueno pues, me mataron por su libro. Chido no, Resident Evil, básicamente todo el mundo jugó Resident Evil, Resident Evil 5 estuvo bueno para ser un juego de acción, pésimo, pésimo para si estás hablando de Resident Evil, o sea no puedes ser un Resident Evil si tu trama ya no trata de zombies, Resident Evil 6, trató de rescatar eso, yo nunca jugué Resident Evil 6, mi hermano lo compró, varias veces me dijo, vato te lo presto para que lo jugues, insistí en que no, porque yo vi a mi hermano jugar, vi toda la trama, vi el juego completo, pero sin llegarlo a jugar, básicamente el juego nunca me dio ganas de tocarlo, porque ya no tiene zombies, o bueno, Resident Evil 6 trató de rescatar los zombies, pero ahora mezclándolos con lo de Resident Evil Resident Evil 5, tienes los zombies de Resident Evil 3, con los pinches maginis, se llamaban maginis, pero bueno ahora son pinches japoneses, vietnamitas, pinches gringos siempre matan a todo el mundo menos gringos, o sea te haría chido matar a una pinche vieja en bikini en Miami o, o sea te imaginas, te imaginas zombies mexicanos, te haría chido que hicieran un juego de zombies de México, te imaginas aquí, me imagino con zombies con sombrero mexicano y bigote, zombies en botas tribaleras, nada mas imagínate eso, o sea quieres escapar del pedo y el zombie esta persiguiendo y te mete la bota, te bailan tribal, te bailan tribal así, no, aquí te meterías en la independencia y verías a los zombies, no momento, serían como los zombies de Leopolder, mucho menos, bueno si, pero básicamente, pero estarían bailando así Celso Piña, o sea el soundtrack de un juego de zombies en México, sería una rola de Celso Piña, bueno si fueran Monterrey, si fueran en cualquier parte de México, sería una rola de Commander, sería Fierro aparente y no sé, y luego estarías cantando así, volando cabezas a que se atraviesa, somos sanguinarios, nos gusta matar, pero volviendo al tema de los juegos, no todos están, bueno actuales, ya no todos están malos, Silent Hill saco el, no sé si viste el demo jugable que sacaron, a mi nada mas me digo que estaba bien cagado de miedo y fue como que, no me toques, y aparte no tengo un play 4, estaba como era un survival de balorros, en una casa, repetías eso mismo, masillo, por horas, pero en ese juego estaba con ganas, se hacían repetir eso mismo de, estando buscando cosas, te aparecian distintos, poniendo estos puzzles, te aparecian fetos, mujeres llorando, te aparecian fantasmas en la cara, personas asomandose desde las escaleras, no tenias armas, asi que no te podias defender, no te podias defender atacando, nada mas podias caminar y observar cosas, de hecho el juego va a protagonizar el tipo ese de Falcon Death, quien, el que hace Rick, a ver si es Derry, a ver si es Derry, si es Derry, a mi mamá me estai mucho mal, un pinche, el perro de este wey esta ladrando, saben como se llama el perro? literalmente se llama perro, llevo, des me doy cálculos como cuatro años de conocer a este pendejo, yo vine a su casa varias veces, siempre vi que pinche perro le decía perro, 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 hasta que un pinche día por pendejo le pregunté como se ve tu perro, perro, no wey, digo como se ve el perro, perro, no estoy diciendo como se ve el perro, perro, desde ese pinche día no le hago ninguna otra pregunta y tengo como 30, no como 30 preguntas que no voy a hacer, y tengo otro perro pero se lo murió de tristeza, se suicidó, se llamaba banana, el vato le puso banana porque el pin, si, si, porque saludos, manuela, manuela, el gordo de Fatih, para ella, ay lo va a ver, lo va a ver, mi tu mamá lo va a ver esto, un otro juego bueno esta, es Outlast, que es una mansión, nada más con una hechiza que trataba porque no he jugado, otros dos nuevos que acaban de salir es el The Evil Within, hecho por el creador original de Resident Evil, el juego esta con ganas, apoco si cambiaron de creador así, osea si cambiaron de equipo por Resident Evil, otro juego este, al terminar Resident Evil 3, Shinji Mikami creo que ese era el de Resident Evil, creo, dejó al equipo desarrollando Resident Evil 4, pero el no se encargo de nada por así decirlo, cuando vio el desarrollo, decidió que cobraron la basura, y les pidió que volvieran a desarrollarlo, y ahora si se hizo cargo de él, eso fue Resident Evil 4, a partir de ahí se salió, el equipo que quedó, fue los que desarrollaron Resident Evil 5, ese Resident Evil 4 que se descartó, por cierto es Devil May Cry, pero bueno, Shinji Mikami, lo contrataron, o no se, y desarrolló The Evil Within, que es un buen juego que mezcla cosas y otros rival, pero no tiene nada nuevo, pero no se está con ganas. Hablando ahorita así de equipos y cambiando, gráficamente el tema mío, una de las cosas que hay que notar, uno de los equipos que hay que agradecerles a Warner Bros. por haber rescatado al equipo de Midway, cuando se fue a la mierda, específicamente el de Mortal Kombat, porque creo que los nuevos Mortal Kombat, son unos, desde el 2, creo que no había habido ningún Mortal Kombat tan bueno como el 9, en el 9 le quedan bien cosas a la historia, y obviamente es una cosa aparte, o sea, explicaron cómo está la historia, y que se regresan desde el último punto en el Mortal Kombat Armageddon, ya Pinchi y Chao Kahn matando a Blaze, y tirándole chingados a Raiden, que era el último que quedaba, regresando hasta el Mortal Kombat 1, para reiniciar la historia, y está chido porque volvieron a cambiar a Sub-Zero, que ya se ha muerto como 30 veces, y no sé por qué siguen diciendo que nadie le vean a Sub-Zero, ese vato se muere solo, es como el Pinchi Kenny de Ghostbark, Krillin, es el Krillin de Mortal Kombat, a Sub-Zero ya le mataron al hermano, al hermano lo han matado como 3 veces, o sea, muerto, lo volvieron a matar, lo remataron, al hermano de Sub-Zero, el vato que tiene a la raya aquí, ya lo andaba matando en algún lado, Scorpion lo ha matado como 10 veces, lo mató en el trailer de Mortal Kombat 10, al Sub-Zero lo mata todo el mundo, personaje feo, si, si pues, en el Mortal Kombat no, ah no, lo mata Nightwolf, a Noob Saibos, Noob Saibos es Sub-Zero, el Sub-Zero original, si ustedes no sabían señores, una forma de diferenciar al Sub-Zero original del hermano de Sub-Zero, durante el Mortal Kombat Shaolin explican una raya que empieza a salir del Sub-Zero a partir del Mortal Kombat 3, entonces de Mortal Kombat 2 si es el hermano de Sub-Zero, pero en Mortal Kombat 3 tiene una raya en el ojo, esa la explica en el Mortal Kombat Shaolin Mode, o sea, estaba peleando con Liu Kang y Kung Lao, y Kung Lao le avienta el sombrero, y ya ven que el sombrero de Kung Lao es como una hoja de Cholo, está todo filoso, y es como los cuchillos con los que cortas, y, ah, es como los cuchillos, no corta la pan, no corta la carne, y, no te lo metes en el dedo, y, ah, te corta, ahí está el sombrero de Kung Lao, nada más corta gente, porque uno lo agarré por cortar cebollas, se vende sombrero de Kung Lao, eh, corta carne humana, corta carne de redes, huesos de niño, pero no lo usen por cortar cebollas, porque se le acaba el filo, eh, un, un, un sub-zero para matar, ahora se chingando si puede, si no lo congela, y, bueno, pues, eh, de un lado le avienta el sombrero, porque, le dijeron ya, agarra mi sombrero, ya, 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 y lo agarró con la jeta, o sea, se agachó el vato como que quiso así bailar como en Matrix, y el sombrero de todas formas de raya así el ojo, y es por eso que tiene una raya, y, bueno, pues, regresando a los juegos de terror, también los equipos que se me hace que salvó, eh, un género extremadamente sobreexplotado, como ha sido el de zombies, eso, Rockstar, Rockstar obviamente lo conocemos por los sandbox que hace, Grand Theft Auto, el Mafia, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto, no, otro uno de los juegos que me parece que es, eh, mejor desarrollos y personalmente, mi juego favorito es el Red Dead Redemption, si llegaste a jugar con John Maston, nunca vas a conocer un personaje que te llegue a gustar tanto por ser un tipo rudo, de todas formas que tiene, tiene valores, una historia bastante chida, el juego está bastante largo, y con el DLC, un Death Nightmare, creo que se lucian los vatos, eh, un juego del oeste, con la típica representación del oeste, pueblos del oeste, la gente, así, puedes cruzar la frontera, te puedes ir a México, es lo más chido, y el micro de burros, o sea, el juego lo único que hay son carretas o caballos, y tren, pero el tren obviamente no te lo puedes robar, porque te da muy mamón, y aparte, que vas a andar haciendo en el tren, puedes traer carretas, caballos, te puedes subir en el tren, y, 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 de los caballos, aparte de ver caballos, hay burros, y en online hay un búfalo, una cebra, y no sé qué otra, un chingadero, me entienden, es un búfalo dorado, y un búfalo negro, así, digo, búfalos, bisontes, bisontes, ay, no sé, esto, la mascota, es un bisonte, no mames, y lo trae un tipo tocando el huevo el bisonte, lo está viendo, yo estaba en clase, y luego tenía la ventana abierta, así como que, no mames, se lo va a tocar, 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 no mames, se lo toco, no mames, no mames, se lo saca diciendo, y yo, no, y luego se lo probé, ¿qué andas haciendo?, y yo, mire, profeta, agarrándolo un pinche huevo, al pinche bisonte, o sea, ¿qué sentido tenía el escultor hacer eso?, para burlarse a la mascota, para reírse, yo, ¿quién te le puso huevos al horizonte?, en el diario, hoy hablábamos con el hombre que le puso huevos al horizonte en la mascota, y bueno, y no, este, Rockstar rescata mucho eso del género zombi sobre explotado, porque los mete en un escenario donde, creo que nadie se lo esperaba, que ese viejo este, con burros, y básicamente está chido la idea, el juego está entretenido, el DLC no está muy largo, pero está muy bueno, te topas a los personajes del, del juego final, del Red Dead Redemption, tienes a John Marston, y lo mejor es el final señores, porque digamos que el personaje, si acabaste el Red Dead Redemption, sabrás que le pase a John Marston, y te podrás imaginar, en que acaba el Red Dead Redemption, nada más eso les digo, se lo recomiendo, rentenlo en donde puedan, pídense en un carnal si lo tiene, comprenlo en la Torrance todo, si, en la Torrance, no mames, no, comprenlo ahí en la, a Doña Lupe, la de los juegos piratas, Doña Lupe, la gordita bonita, que, ah, cuánto cuesta, Doña Lupe, los juegos, nada, 50 pesos, no, pero para ti, para ti, 20 Marquito, porque tú eres bueno, y me saldas a tu jefa, y, ah, gracias Doña Lupe, gracias, ah, sí, ten, chingate mano, ya, Doña Lupe, es la, la doña chida, esa gordita, que siempre, en todos lados hay una doña gordita, que es buena onda, y también hay una pinche doña gorda, que todo mundo no quiere, y básicamente te refieres, la se, ah, hay dos formas de referirse, si Doña Lupe es la gordita buena, dices, ah, Doña Lupe, voy con Doña Lupe, Doña Lupita, pero si Doña Lupe es una pinche gorda mamón, dices, ah, voy con una pinche gorda mamón, básicamente así se distingue, si es gorda, y es muy buena gente, nunca le vas a decir nada, le vas a decir Doña Lupe, Doña Lupita, la buena Doña Lupe, y nunca te vas a poder referir a ella, y bueno, pero regresando, lo del miedo, básicamente, que más hay, películas malas, muy malas, malísimas, pésimas, asquerosas, bueno, lo voy a sacar Halloween en Halloween, que pinches originales son, no entiendo, qué equipo creativo tiene, qué, qué película vamos a sacar, no sé, Halloween, saquemos Halloween, saquemos, saquemos un, en la edición de alguien, las ardillas zombies, no, no, va a estar mucho choteado, ya todo el mundo ha visto ardillas zombies, todo el mundo ve ardillas zombies, yo no veo los muppets, no, bueno, pues saquemos otro especial de los Simpsons, no, 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 una película de los Simpsons zombies, no, no, ya, estuvimos casitas de los rock zombies, ah, sí, entra a las cosas choteadas de este mes, que hace, que a veces sea hasta, más o menos son las casitas de los rock de los Simpsons, se lucieron con el, con el inicio que tuvieron ese, ¿quién se los hizo Guillermo del Toro, no? Sí, donde tienen como mil cuatrocientos noventa y tantas mil millones de referencias a libros, novelas, películas, videojuegos, y cosas porquerías por el estilo de vida, se lucieron, y lo único que sigue siendo asquerosamente malo, son las casitas del horror en sí, se han hecho tan malos los episodios de los Simpsons, tan malos, tan malos, cambiaron las voces, se les murieron los personajes que doblan a ciertos personajes, como la señorita Cravapel, que en paz descanse la señora hasta que lo doblaba, no vamos a extrañar, porque obviamente apenas estaba el romance y un Ned Klanders y la señorita Cravapel y se muere, y sí, sí, no siguen los Simpsons, pero sí, los últimos episodios se los maman y meten Twitter y Facebook y ya, la regaron. Y bueno, cosas más de miedo que hay en este mes, las pinches putas, sí, las putas, los niños que andan aventando de hielo en las pinches casas, a mí me tocó de morro, que yo era piel dulce, y yo con unos amigos, no, yo siempre he sido el gordito típico, o sea, todos los grupos tienen al chino, el matillo ese que parece que sus jefes eran vietnamitas, no importa, a veces el chino tiene piel amarilla o tiene piel morena, el chino nunca es güero y nunca es negro negro, o sea, el chino o es de piel amarilla o es morenito, y luego está también el buena onda, siempre hay un vato buena onda que no dice mucho de groserías o que el chino no dice groserías de atrás, pajarito y medio este cabrón tiene un pinche reloj de pájaro, y bueno, está el buena onda y luego está el guapo, porque siempre hay un grupo en el guapo, por ejemplo, el gordo y el guapo, a ver, eran 60 kilos para el guapo, 180 para el gordo, nada, tampoco estoy tan exagerado, no pienso 240, 235, no mucho, no, no traten de imaginarse la masa morfa que antes llamaba cuerpo, con muchos años me vi por vencida con ella, y bueno, yo soy el gordo y el guapo al mismo tiempo, Javi es el flaco y el serio, o sea, Javi es el friki, ese flaquillo que siempre anda con nosotros, bueno, este sí por lo conocido en la preparatoria, o sea, básicamente nuestro grupo era de frikis, nada más hay que decirles que estudiábamos sistemas, nada más hasta ahí les voy a decir, estuvimos en una prepa técnica donde estudiábamos sistemas, nada más eso tengo que decirles para que se imaginen la clase de tipos con la que nos contábamos, y eran chidos, por madre, pero nada más les digo que nosotros nos hacían los pinches frikis, todo el mundo nos veía medio extraño, o sea, porque Javi siempre trae a las playas que dicen soy friki y mucho orgullo y orgullo friki, Javi es el que va a hacer típicos de orgullo friki, no, sí, no, sí, no, sí, respira oxígeno, sí, sí, vas, di jaja otra vez, muerte, ah, sí, Javi siempre les desea la muerte a todo el mundo, de hecho, les deseamos feliz muerte a todos, sí, gracias, ah, bueno, pues, llevamos mucho, pero este es un podcast, básicamente es llevada, si no llevadas, no es un podcast, no mames, van 30 minutos, 30 minutos, 38 segundos, y bueno, ya vamos a pedir dulces, porque la camarada de un, la tía de un, la camarada, la tía de un, la camarada, en una tienda, la camarada de un tía, y bueno, yo nací en Durango y pues pinche gente, ella es bien mamona, hay unos vatos, que como que se fueron y se surtieron a Loxo con hielos, pero no hielos normales, ah, el hielo ese de carterita, no, el chiquito, el chiquito así, el chaval, no, esos cabrones agarraban tamaño bloque, tamaño, no sé, tamaño Monterrey, o sea, todo así grande, enorme, eh, tamaño negro, ya se imaginarán por qué negro, y bueno, los vatos estaban en la riva de la azotea, avistando hielos, pasamos nosotros, o sea, nosotros, niños, o sea, nos veías y decían, no, estos vatos tienen nueve años, no pasan de los, diez años, hijos de su puta madre, empezaron a aventar los hielos, o sea, no, no, no hay que decir, uno de los sentimientos más feos de toda la maldita existencia, es ser gordo, si no hay que correr, especialmente cuando nunca en tu vida lo habías hecho y no tienes nada de condición física, cuando era como que los martes eran tu día odiado porque ibas de deportivo a la primaria, y el profe es el de educación física era más mamón contigo, ¿no? era como que todas las niñas hacían las, las lagartijas así con las rodillas puestas en el piso, ya tienes que estar haciéndolas tú, ¿no? vigilando así como que, como que no te viera el profe, ¿no? chingando una torta, y me dijo que no te vea el profe así como que, como que haciendo las lagartijas, bajándote de donde baja, le das una mordida a la torta, y luego dejas caer las rodillas, y luego te vuelves a levantar, y luego en fin ya te pones bien, y tienes ahí un romance medio extraño, así como que dejando que no te vea el profe, y al final es como que acá así todo tironeado de los brazos, y así como, como si fueras Stephen Hawking, así como si se llama el bato este del perrito que va, ¿cómo es la haja? soy Stephen Hawking, error, vamos a enviarle un virus al bato, empiezo a acelerar la silla de ruedas del niño, ¿te imaginas? en Terminator ese bato lo que le pasó, cuando Skynyx gobernó todas las computadoras, imagínate que se va a tener un profe que no tenga pierna, jeje, jeje, no nos vamos a ver si caen cual profe se vive, a este, no vamos, pinche, y bueno, básicamente he hablado yo en todos estos minutos, Javi no dice nada, en octubre, y, ay bueno, los sueltos que nos levantan los hielos, nada más les digo que un bato le dieron en la pierna, señorías, se maquinarán, pinche moretón, así industrial que le salió, con gangrena, sí, 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 lo que digas a mí, sí, ah, Javi es de esos, típicos vastos que vallentan huevos, déjenos les hago una descripción gráfica de Javías, por si aparece por sus colonias, con unos huevos, nada más les digo que, tengan que veras de un tipo, eh, alto, guapo, no, ya se río, ya se imaginaban que lo de guapo era puro, puro pedo, no, dale, dime algo, no sé, dime, lindura, algo, ay, güey, eso es mi pregunta, qué chingados hablamos, no sé, cómo está el perro, literalmente el perro, el perro que se llama perro, te imaginabas que había pasando otra vez pollo, y luego le digas, eh, perro, quiero hablar madera, ah, si pollo quiere madera Javi, es un vato, o lo quería madera, y lo traumó, en algún podcast, le vamos a platicar de los traumas de Javi, creo que ahí nos vamos a viajar, como unas dos horas, platicando de todas las cosas que van a pasar a esta vata, es como el Eugene de nuestra vida real, y los machistas pelirrosas también, y, bueno, novelas de miedo, Lovecraft, a esta vata le encanta Lovecraft, eh, la Jamaica Toulouse, en Cuerla, la música de Erick Sam, Erick Sam, en Puerto Corto, ¿con qué es eso no? Erick Sam, ¿qué es el de Karate Kid o qué? Ah, no, eso es alguien, ¿sabes? Es un cuento de un tipo que vivía en un hotel, o algo así, y, una vez, escuchó un señor, bueno, no escuché un señor, escuchó alguien que estaba tocando música, y le atraía mucho esa música, y le atraía mucho esa música, siempre esperaba espacio entre todos los días, a la hora en la que esta persona tocaba su música, y, una vez, fue a pedirle que sí podía tocar, y él estar ahí viendo, mientras el señor se tocaba música, el señor se asombró, porque el, tipo de este, escuchaba la música, y era sordo, sí, así que le pagó para que se fuera, ¿en serio? no, y yo sigo que, así que le pagó para que se fuera a vivir a otro lado, donde no pudiera escuchar, ¿no lo pudieras escuchar? sí, ¿por qué? pues, resulta que, este tipo, el protagonista, el pata, el paciente, que, decidió, tratar de convencer al señor, para que lo dejara, estar ahí, mientras, el señor tocaba música, y, cuando, comentó, las ventanas, bueno, básicamente, podría decirse que, viajaron al, espacio, no, en las puertas, sino las ventanas, y te asomabas, veías el espacio, y, cantaban de mondos, y cosas así, y, eh, termina en que, el tipo, volvió al pueblo, donde venía, donde conocía a ese señor, que tocaba la música, pero, ya no encontró nada sobre él, bueno, está con ella, pero, viajan al espacio, y luego regresan, y luego, no es que viajan en el espacio, sino, otra dimensión, another dimension, viajan a donde están todos los, primogenios, todos los dioses, demonios, sinimogénitos, los que mató Jesús, sí, ah, no, Jesús no mató a crento, Dios, o papas, sí, o papas, je, eh, bueno, javi sateo, yo soy budista, creo en la la, de hecho no es Buda, sí, yo soy Buda, ya sabrán por qué, ya les platicé la historia del gordo, no se me dan pinches tidas, y bueno, juegos de miedo, no explicamos, cómo se han respetado, hablamos de Resident Evil, que es básicamente, uno de los juegos más importantes, a la hora de las películas, ahora Resident Evil, nada más hay que decir, que hemos ido a ver, todas esas películas, tú y yo, hemos ido a ver, las últimas dos, bueno, nada más contigo, fue ver la última, la última que sacaron, si le fuimos a ver, que hasta fue nuestra vida, ahí, porque acá no me gustó la película, a mí no me gustaron ninguna, o sea, la que más me podría gustar, sería la dos, y yo le cambiaría, principalmente las dos, ¿eh? no tanto, bueno, sí, si yo pudiera rehacer, las películas de Resident Evil, quitaría a Alice, la protagonista sería Chris, y Jim, para la meta del primero, el primer protagonista sería Chris, y la segunda película, sería un Dragon City, sería Jill, para que no sea exactamente igual, que el videojuego, sí mezclaría que el león, se topa con Jill, y Claire, los tres se topan, en la película 2, pondría que, no sé, Abra, lo mandan desde la película 1, en la mansión, que no escapa, bueno, sí, Abra sí escapa, porque es bien culo, la maten hasta la segunda, para presentar a Nemesis, básicamente, quitaría lo de que Nemesis llora, me parece que eso es una de las cosas más, idiotas, idiotas, estúpidas, que han podido lograr, que Nemesis llore, Dios mío, imagínense ustedes a Don Mario Armada llorando, Don Mario Armada así llorando, imagínense ustedes a que quieran llorando, o sea, cualquier tipo, de villano, histórico, por ejemplo, Nemesis es alguien histórico, o sea, porque, Nemesis y Resident Evil, es prácticamente una palabra sola, y haber, mancillado, al que es, prácticamente, el símbolo, de todas las creaciones, maléficas, que salen en Resident Evil, el antagonista principal, de la saga, o el favorito de todos, el enemigo, favorito, porque no es el de uno, o principal, ¿eh? el favorito, porque no más ha salido como, en el Raccoon City, vuelve a aparecer, no, pero como principal, ah, sale Mr, Mr X, también, o Mr, no, Mr X, Mr X, el más tercero, Mr X, me cagaba ese, a tu, pelón, feo, ¿sí? ¿por qué? y, bueno, ¿qué más podemos decir señores, en películas de recién y bien las que dosas, ahora les cambiaran todo, empezando por el director, que va a ser George, y Romeo, y bueno pues señores, creo que este sería, un buen lugar, para decirles, que aquí ha llegado al fin, en nuestro primer podcast, no hemos hablado prácticamente nada, sino que nos hemos barbucionado, espero que les haya gustado, y así serán los demás, así serán los demás, básicamente, espero, que les empiecen a gustar, eh, tenemos chido cotorreo, aquí de repente, eh, en otras ocasiones, van a venir más camaradas, para que estén más chido el cotorreo, a ver si Javier, ya se anima a hablar, y bueno señores, muchísimas gracias, por habernos sintonizado, yo soy Miguel Batres, Javier, y desde aquí, desde San Nicolás, de Tocarse, le decimos que, hasta la próxima.